¡Ay, sí! A uno va por aviones, a otro va por manzana ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! Acá lo chico me ha gustado ¡Y sabete! Mira, los dos me han gustado, pero tienes razón Este, como es más dulcecito, es más guzla ¡Eso aprendiste! ¡Guzla! ¡Ay, eso no he probado todavía! Eso tengo que probar Los que son más dulces En Perú, donde hay tanta mereta de frutas Se puede agregar sabor de agua y manto ¡Ah, qué grato! De durazno, lo que sea Y todo eso, con textura, sin harina Va a tener ese sabor ¡Rapidito! ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos este post? ¿Tiene su página en redes sociales? ¡Claro! Tenemos una página oficial en Facebook Que se llama Pastilato También estamos ahorita en 15 tiendas en Lima Y las direcciones de las tiendas Se pueden conseguir en la misma página ¡Muy bien! Entonces, como Pastilato Lo encontramos en las redes sociales Para ser obtenidos ¡Buenísimo! ¡Muy interesante! Un aplauso, entonces, para Pastilato